Resulta que desde hace ya varias semanas han estado trabajando con sus maestras de inglés en el Speling, ¿cierto? Un fuerte aplauso para Miss Ale, fuerte fuerte aplauso por el gran trabajo que han hecho. Un gran aplauso también a Miss Mari, que coordina también el taller de Speling. Y claro, claro está también a Miss Wood, que coordina el departamento de inglés. Un fuerte aplauso a ellos. Queremos resaltar el gran esfuerzo de todos y cada uno de ustedes. No solamente de estos cinco finalistas, sino de todos los que están formados sobre esa línea amarilla, que se esforzaron, que estudiaron y que dieron su mayor esfuerzo. Recuerden que esto lo único que nos deja es saber que lo tenemos que seguir intentando para el próximo ciclo escolar. ¿Sograron ser estos cinco semifinalistas? Se eligieron a los semifinalistas, a los cinco alumnos por cada grado. Y el día de hoy, justamente los unimos para presentarlos. ¡Alegría, amor y pasión! ¡Alegría, amor y pasión! ¡Arriba el Colegio Concepción! ¡Bravo! 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 Gracias.